Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de su espacio Siempre Independiente, La Sexta W, y que hoy dejó la víbora chillando en la mañanera. ¿Cómo estás Luis Guillermo? Te saludo con mucho gusto. Ya te extrañaba, cabrón. Mi querido Vicente, un gustazo saludarte, y también un gustazo, verdaderamente un placer convivir con la audiencia de Sin Censura. Me reclaman, mi querido Vicente, me reclaman, me mientan la madre, me exhortan, me emplazan. ¿Cuándo vas a volver a Sin Censura? Ya tenemos ganas de verte en Sin Censura. Hoy finalmente se cumple, mi querido Vicente, y estoy feliz. Mira, me voy a echar una vuelta de carro aquí en el bosque, celebrando que volvemos a coincidir tú y yo y la grandísima y queridísima audiencia de Sin Censura. Pues es que si no es Sin Censura, ni modo que sea en Latinus, en donde vayas a aparecer después de la madrisa que les pusiste hoy. Y qué bueno, mi querido Luis Guillermo, que las cosas se hablen así, como se han hablado en la mañanera. Vaya que si vamos a extrañar este ejercicio de libertad periodística, Luis Guillermo. Mira, mi querido Vicente, tú sabes muy bien que yo soy un tipo que dice las cosas absolutamente de frente y los compañeros del gremio, los compañeros del medio periodístico reconocen que no tengo muchos pelos en la lengua a la hora de exponer situaciones que afectan a nuestro gremio, a nuestros colegas. Muchos no me quieren, pero reconocen mi trabajo en ese sentido. Y esto fue lo que ocurrió en este aspecto, mi querido Vicente. Colegas reporteros, colegas de los ámbitos técnicos y administrativos de Latinus y de la revista Procesos que se acercaron a mí en diferentes momentos para pedirme apoyo para difundir lo que está ocurriendo en estos dos medios. En Latinus, ya lo sabemos, mi querido Vicente, un medio pues engendrado exclusivamente para golpear, un medio creado exclusivamente para verter basura informativa y que después de cinco años intentando derrotar y derrocar al gobierno del presidente López Obrador simplemente no lo consiguió y ahora pues prácticamente se prepara para cerrar la cortina, mi querido Vicente, para decir ya nos vamos, no pudimos. Y ahí se ven. Y está ocurriendo en este ámbito, en esta plataforma, una serie de irregularidades e ilegalidades que yo denomino, mi querido Vicente, terrorismo laboral. Terrorismo laboral hecho y derecho, provocado por los dueños de Latinos, este hombre de triste memoria y peor presente llamado Roberto Madrazo Pintado, su hijo, Pico Madrazo, ya sabes, este muchacho que creció a la sombra de su padre y que nunca logró hacer nada bueno de su carrera política. Otros coinversores como Silvano Aureoles, el gatito del banquito verde, ¿te acuerdas de él? Y otros que crearon Latinos, mi querido Vicente, con la intención de crear un grupo de golpeteo mediático que dinamitara la credibilidad, la honorabilidad, el nombre del presidente López Obrador. Lo intentaron por todos los medios y desde todos los ardides periodísticos. No lo consiguieron. Nunca lograron conectar un golpe que fuese periodísticamente impecable, periodísticamente incuestionable, informativamente bien hecho. Y ahora están dedicados a aterrorizar a sus propios empleados. Escucha esto, mi querido Vicente, para vergüenza del gremio, quitándoles sus derechos laborales, arrebatándoles sus ventajas sociales como el IMSS, como el Infonavit, como los seguros de gastos médicos, incluso han llegado a la ruindad de quitarles el comedor de empleados en el que lograban tomar sus alimentos por solo 17 pesos diarios, allí en la sede de Latinos, en la calle de Chicago, en la colonia Nápoles. El terrorismo laboral de este lugar llega a tal nivel que, como lo denuncié hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, les cortaron a todos, a todos, un centenar de trabajadores, los sueldos, y a partir del 15 de abril se los partieron en tres para que tres diferentes empresas les aporten un tercio de su percepción ya sin prestaciones, ya sin seguridad social, ya sin ninguna ventaja, lo que llamamos el sueldo pelón por honorarios y con cargo, escúchalo bien, a tres empresas cuyos registros hacendarios, mi querido Vicente, están completamente opacos y completamente en penumbras. Esta circunstancia, mi querido Vicente, habla muy bien de quiénes son los dueños de Latinos y también habla muy bien de las cabezas periodísticas. El periodista Carlos Loret de Mola, la directora del portal Arely Quintero y el director itinerante Miguel Castillo, tres sujetos, tres individuos de nuestro periodismo que deberían estar avergonzados no solo por la basura periodística que hacen, sino por el maltrato vil, ruin e ilegal que están cometiendo contra sus propios compañeros. pues no que hay mucha lana o para quién es la lana, para los machuchones, de machuchones a machuchones entonces, ¿no? Porque, digo, para que Loret de Mola vaya a Valle de Bravo, para que Loret de Mola viva en Polanco, para que mantenga la cosa por allá donde vivía con García Luna, bueno, en esa zona allá en Miami, me imagino que para eso o sea, elana, pues. Lo dije, lo dije muy claro esta mañana, mi querido Vicente, con el presidente López Obrador, la mayor de las bajezas que se están cometiendo en latinos en estos momentos es precisamente esa, que las élites del periodismo en latinos, llámese Carlos Loret de Mola, llámese la propia directora, Arely Quintero, llámese Víctor Trujillo, e incluso los opinadores a sueldo como Jesús Silva Gersog Márquez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, no han sufrido ni mínimamente la precariedad económica y laboral que sufren el resto de los trabajadores y trabajadoras de latinos, la miseria humana que significa garantizar sus sueldazos y olvidarse de la tropa, de los periodistas de a pie, de los camarógrafos, de los editores, de la gente del equipo y staff que todos los días trabajan prácticamente viviendo al día, las circunstancias del medio son así y que tienen que además de aguantar estas indecentes violaciones a sus derechos laborales, el terrorismo de si te quejas te vas al diablo, si te atreves a denunciar te corremos sin liquidación y sobre todo las amenazas. Yo di a conocer esta información mi querido Vicente hace más o menos dos semanas en mi plataforma Luis Guillermo Hernández Sexta W y la di a conocer como una denuncia pública de diferentes trabajadores de latinos. A partir de ese momento lo que ha ocurrido adentro de la redacción y adentro de la empresa es una persecución contra todos los trabajadores y todas las trabajadoras tratando de encontrar quienes me soltaron la información en este ámbito terrorista en este ámbito carcelario en el que estos sujetos Loret y sus compinches entienden al periodismo miserables 100% miserables que se garantizan sus propios sueldos pero tienen la indecencia y la inmoralidad de dejar a la deriva a quienes viven al día al equipo de a pie al que levanta ese engendro de mentiras de corrupción llamado latinos desde aquí se lo digo Carlos Loret eres un ser miserable oye mi querido Luis Guillermo solamente me queda una duda en el menú que se servía ahí en latinos incluía chayote o algún otro producto para la la dieta bueno pues sé sé de muy buena fuente que se servían unos cocteles Miami Sunrise muy sabrosos preparados con especial dedicación para el capo de la casa mira te voy a contar de acuerdo con las denuncias que me hicieron llegar los trabajadores de latinos desde el mes pasado que les cerraron que les cerraron la posibilidad de seguir cotizando al IMS de seguir cotizando al Infonavit y de seguir teniendo prestaciones sociales nos obligaron fíjate nada más que voy a decirlo con llanesa que chingadera nos citaron en ese comedor que está en el sexto piso del edificio un piso abajo de donde Loret tiene su oficina y el estudio para que ahí firmaran las nuevas condiciones laborales tres contratos por cada trabajador para tres diferentes empresas que les van a pagar cada una un tercio de su percepción y además para ahí mismo en el comedor donde antes les daban los sagrados alimentos a los que todos tenemos derecho convocándolos uno a uno incluso a los que estaban en las giras de cobertura de las campañas presidenciales para ver quienes se atrevían a protestar que ahí mismo inhibirlos amenazarlos o coartar su libertad un abogado de la empresa y un contador advirtiéndoles que no tenían derecho ni siquiera a tener una copia de sus contratos de sus contratos de servicios advirtiéndoles que como es una empresa internacional las demandas que ellos puedan tener contra ellos contra las empresas van a tener que hacerse en Estados Unidos y a ninguno así se los dijeron a ninguno les va a alcanzar con su mísero sueldo para demandarnos con esas palabras y con esa ruindad denuncian mi querido Vicente que en ese comedor donde les servían diariamente sus alimentos por 17 pesos la directora del canal Arely Quintero les amenazó que si no les gustaba la circunstancia buscaran otros espacios y algunos algunas incluso los amenazaron por conocerme mi querido Vicente por conocerme por conocer a un servidor simple y llanamente por eso los amenazaron con despedirlos o con fincarles responsabilidades por lo que ellos llaman revelar asuntos privados y secretos de la empresa en síntesis una ruindad absoluta de estos truanes estas miserables personas que ni siquiera merecerían ser llamadas periodistas oye Luis Guillermo y proceso que onda con proceso bueno este proceso porque hace unos días creo que fue ayer que el maestro Paco Cruz que en un rato va a llegar al sistema para hablar sin censura publicaba aquella portada de Julio Scherer con el mayo zambada y sin fuentes anónimas y me lo me lo contaron me lo dijeron ahí que diferencia ese proceso a este que que también pues has exhibido no también lo dije esta mañana mi querido Vicente con el presidente López Obrador a quien le agradezco que me haya dado la palabra después de un buen rato que el caso de proceso me parece más triste y también me parece mucho más grave porque supone la conculcación de todos los derechos laborales de trabajadores que incluso tienen más de 30 años trabajando para para la revista lo que está ocurriendo en proceso es una lenta terriblemente lenta y lamentable agonía producto de la incapacidad del director Jorge Carrasco del subdirector que ahora ya lo corrieron José Gil Olmos del director del medio digital Santiago Ingartúa Scherer y de el dueño de facto de la publicación Julio Scherer Ibarra de entender que la empresa simple y llanamente al traicionar a sus audiencias al traicionar a sus lectores ya no tenía cabida en el concierto mediático en esta cuarta transformación y han decidido cerrar la revista cerrar la publicación tradicional y continuar con la plataforma digital pero de la manera más vil más ruin y más ingrata para la memoria de esa publicación trabajadores con hasta 30 años de servicios a quienes los emplazan en las oficinas administrativas y les advierten tenemos 100 mil pesos para ti de liquidación los tomas o los dejas no hay más y si no los agarras es probable que no te toque ni eso porque no hay dinero porque no hay recursos y porque ya lo único que nos queda es el edificio de la calle de fresas número 13 que en algún momento vamos a vender este este asunto mi querido Vicente es lamentable es triste pero sobre todo refleja con total nitidez la precarización la precarización de muchos periodistas y de muchas periodistas y trabajadores de los medios en nuestro país en el caso de proceso los colegas y las colegas me han denunciado que desde hace prácticamente tres años sus sueldos llegan a veces sí a veces no con hasta tres y medio meses de retraso en algunos casos ya sin prestaciones por supuesto ya sin el pago del IMSS ya sin el pago del Infonavit ya sin el pago de las pensiones a quienes todavía tienen posibilidad de obtenerlas y sobre todo con jugando con esta circunstancia que le comentaba yo al presidente en la mañana jugando con este truco que a muchos en el medio les impusieron para arrodillarlos y para someterlos ponte la camiseta ponte la camiseta de proceso y no nos demandes recuerda que proceso no es un medio es una familia como vas a demandar a tu familia no te pelees con proceso se lo debes a Julio Scherer que en paz descanse y ese tipo de trucos mientras mientras la revista claudica de su función principal traiciona a sus audiencias y se convierte se convierte en un fantasma en el fantasma de lo que ya no es y alguna vez fue uff y recontra uff y para cerrar alguna reflexión Luis Guillermo de todo lo que estamos viendo entre mentiras noticias falsas entre narrativas entre periodistas literalmente vendidos pero que todavía no se quieren quitar la máscara entre nosotros que estamos de este lado que hemos elegido definirnos que como ves como llegamos a este domingo 2 de junio que espero te de tiempo de acompañarnos en algún momento en la cobertura querido Luis Guillermo como ves que llegamos como llega México a esta jornada histórica que salvo una cosa que ni me quiero imaginar termina terminará poniendo a todos en el lugar que se merecen a pesar de tanta mentira y de tanta guerra sucia te voy a decir una cosa mi querido Vicente y te la voy a decir con mucho gusto con mucha emoción con mucho orgullo quizá una buena cantidad de periodistas de la vieja guardia tradicional de los viejos medios tradicionales de los corporativos mediáticos llegan a este 2 de junio tristes furiosos como el ruin este al que presentaste hace unos minutos que es mi vecino por cierto y que en la colonia se le conoce se le conoce como el tecolote aquí en la colonia Cuauhtémoc porque no saluda a nadie y todos lo repudian y siempre dice mentiras creo que ellos llegan enojados llegan furiosos llegan derrotados pero sobre todo llegan conscientes de que su momento se acabó de que ese periodismo está muerto y que no va a sobrevivir un sexenio más en la inanición en la falta del chayote pero por el otro lado llegamos muchos muchas mi querido Vicente como tú como yo como muchos queridos colegas que participan en tu proyecto que participan en el mío con quienes tenemos alianzas con quienes tenemos objetivos en común completamente satisfechos de que logramos construir una isla de medios alternativos que ya es una opción para millones de personas que buscan informarse logramos construir una alternativa prácticamente sin recursos prácticamente sin apoyos prácticamente solos y la construimos desde la conciencia de que nuestro periodismo es libre y es honesto y vamos a llegar a este 2 de junio fuertes poderosos y absolutamente posicionados en el ánimo y el gusto de la gente y ese es un triunfo tuyo mi querido Vicente un triunfo mío un triunfo de Sevilla un triunfo de Paco Cruz de toda la gente que apostamos por los alternativos que apostamos por el YouTube que apostamos por nuestros espacios aunque sea chiquitos aunque sea marginales aunque sea diminutos pero que hoy están demostrando su valor su valía y su fortaleza ojalá la segunda la segunda etapa de la cuarta transformación finalmente honre lo que significamos tantos youtuberos tantos tuiteros tantos facebookeros tantos alternativos que hemos dado una pelea prácticamente con uñas y dientes contra la desmemoria contra la mentira y contra los fake news ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum porque no me queda ninguna duda de que el domingo ella será la presidenta de México valore este trabajo que hicimos y este trabajo que hacemos muchos muchos para que nos permita consolidar a los medios alternativos como una opción para los próximos años ojalá ojalá por lo menos nos dejen de poner piedritas en el camino ya si no les pedimos nada lo único que les pedimos es que no nos estorben ojalá nuestro amigo Vicente que así como la gente la ciudadanía nos responde nos reconoce en la calle nos honra con sus donativos también en la cuarta transformación finalmente reconozcan que sin nosotros sin los youtubers sin los tuiteros sin los facebookeros aliados de la transformación el camino informativo no hubiera sido el que fue ganamos mi querido Vicente ganamos audiencia ganamos narrativa ganamos el derecho de estar aquí delante de las cámaras diciéndole a la gente estamos con ustedes mi querido Luis Guillermo Hernández me da mucho gusto verte ahí en en la máxima tribuna del país y me da requete mucho si me permiten la expresión gusto verte de regreso aquí en estos micrófonos en estas cámaras y espero que nos sigamos viendo ahora que ya estás de regreso ahora que se calmen las cosas pero antes la jornada electoral del 2 de junio el domingo ojalá que podamos coincidir y cerremos invitando a la audiencia a esas trincheras tuyas tan tuyas y tan de la gente mi querido Luis Guillermo tengo varias semanas diciéndole a la gente que ya pronto vamos a volver a estar juntos y aliados tú y yo mi querido Vicente me lamentan me reclaman te digo que me emplazan tú diles tú diles tú diles diles Guillermo que tú y yo somos uno mismo mi querido Vicente mi hermano por supuesto que este es el primer pie de lo que será nuestra nueva etapa de colaboración para mí es un honor un placer y un gusto dar conozco ustedes licencia 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 creo que tenemos problemas de conexión con Luis Guillermo Hernández desafortunadamente ahí le voy a mandar como como el abogado César Gutiérrez Friego al sensei Ramiro Padilla tondo son 50 pesos para los datos pero así anda uno cuando es desde esta trinchera independiente con poquito con cacahuatitos con el cerdito las gallinas y con muchos huevitos así anda uno y bueno recuerde que en Twitter o en X antes Twitter puede encontrar a Luis Guillermo Hernández como arroba Luis G Hernán y que puede encontrar su espacio en YouTube como la sexta W Luis Guillermo Hernández la sexta W es el espacio en el que él también ha ido construyendo esa audiencia diferente que pues que que aprecia esto que hacemos desde nuestra trinchera alternativa e independiente un abrazo al querido Luis Guillermo Hernández déjenme